Alien Covenant es una película de terror y ciencia ficción de 2017 dirigida por Ridley Scott y escrita por John Logan y Dante Harper. Es la secuela de la película que se filmó en 2012 Prometeo. Y bueno, te voy a explicar de qué trata la película. La historia comienza en el año 2104. La nave colonial Covenant, con 15 tripulantes, 2.000 colonos a bordo, se dirige a un planeta remoto y extraño. A los 7 años y 4 meses de haber llegado a su destino, una onda de radiación neutrónica daña la nave. El caos de la que genera la radiación en los sistemas eléctricos de la Covenant provoca la muerte del capitán Branson. Después de eso, la tripulación detecta una señal de radio de origen humano procedente de un planeta cercano, que aparentemente no tiene vida. A partir de ese momento empieza lo interesante de la película. Y seguramente te preguntarás, ¿y quiénes son los protagonistas? Uno de ellos es Michael Fassbender, que interpretó dos papeles dentro del filme. Uno llamado David, que es un androide creado por Wayland Corporation, miembro de la destruida Prometeo XIV. Y Walter, que es otro androide más avanzado a bordo de la nave Covenant. Katherine Waterstone, que interpreta a Janet o también conocida como Danny o Daniels, dentro de la película, que es una experta en terraformación a bordo de la Covenant y viuda del capitán de la nave Jacobo Branson. Billy Crudup, como Christopher Oram, primer oficial de la Covenant. Danny McBride, como Tennessee Faris. Él prácticamente es el piloto de la nave Covenant. Demian Bichir, como el sargento Lope, jefe de la unidad de seguridad a bordo de la Covenant. Y por supuesto, aquí te muestro los nombres de los otros actores que no tuvieron tanto protagonismo en la película. Si quieres ver más videos así, por favor suscríbete y compártelo. Hasta pronto.